Un nuevo convenio marco que le pueda dar efectivamente el contexto para fortalecer las acciones de cooperación y de trabajo conjunto no sólo entre las dos instituciones, sino de las dos instituciones con la comunidad del norte de la Patagonia, con el sector productivo, con la producción de alimentos, con la agricultura, con la ganadería. Lo que tenemos es una historia importante y larga de coincidencias de trabajo de las distintas unidades académicas de la universidad, pero fundamentalmente de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, y una inserción en el territorio que nosotros valoramos como el principal capital de esta universidad. Como ustedes saben, la Universidad Nacional del Comahue es la última universidad regional que le queda al sistema universitario público. Nosotros cubrimos la provincia de Neuquén y de Río Negro, estamos desde la costa atlántica hasta la cordillera, tenemos asentamientos en los principales centros urbanos de las dos provincias, por lo tanto la inserción territorial de la universidad y el trabajo con todos los organismos públicos, nacionales, provinciales, los municipios, los productores, constituyen el principal capital que esta universidad tiene. Obviamente, lo que nosotros como INTA realizamos con esto, o pretendemos con estos convenios, es generar el marco de acción donde después nuestros profesionales, investigadores y extensionistas ven la necesidad de encarar un trabajo conjunto, donde hay que poner recursos de un lado, recursos de otro, recursos de todo tipo. Hemos firmado, en realidad vamos a terminar firmando tres convenios, uno convenio marco con la universidad, que es lo que nos permite a dos instituciones del Estado generar el marco para realizar trabajos específicos y concretos adentro de ese convenio marco. Hemos firmado otro convenio con la fundación de la universidad, y además entre la Facultad de Agronomía y el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar, firman un convenio específico adentro de ese convenio marco. Nos han aprobado en el Congreso un presupuesto casi cercano al que habíamos acordado en el ámbito del Ministerio de Agroindustria, y tenemos un presupuesto que fundamentalmente nos mantiene la autarquía de la institución, en segundo lugar nos respeta todo lo que sea la planta de la institución, y en tercer lugar nos da la disponibilidad como ente autárquico que somos de mantener nuestras vacantes y hacer las renovaciones de las vacantes de acuerdo al sistema administrativo del INTA. Eso es muy importante. Financieramente tenemos los recursos para financiar la planta que hoy tiene la institución y nos permite tener recursos más o menos suficientes para funcionar en la institución. Obviamente yo siempre digo que los recursos públicos son insuficientes cuando uno tiene, o sea, siempre son insuficientes cuando uno tiene que llevar adelante tareas. Gracias. Gracias.